El hermoso paisaje de Sierra Magina en Jaén alberga el bosque de árboles plantados por el ser humano más grande del mundo. Sus millones de olivos dan trabajo a miles de familias que extraen este oro líquido de la gastronomía. En octubre comienza la primera cosecha en la finca Virgen de los Milagros, perteneciente a la familia Montalves. Un tractor con recogedor invertido hará vibrar el olivo para hacerse con su prestado fruto. Las aceitunas se echan en una cubeta que las eleva a través de una cinta móvil hasta la parte alta donde un dispensador de aire desbroza las olivas, dejando solo los frutos. Las aceitunas pasan a un depósito y cuando se llena se llevan a una amoturadora que extrae el jugo y desecha los huesos. El zumo de la aceituna verde intenso cae en una cubeta. Después se filtra y se guarda en un tanque para su posterior envasado. Todo el proceso se debe de realizar en frío, en un tiempo máximo de 24 horas y sin aplicar ningún elemento químico, tal y como exige la denominación de origen Aceite Virgen de Sierra Marjena. El salón de la semana pasada Gracias.